Yo y mi floja, que nos despertamos bien tarde, mira mi floja, ¿quién es floja? Ay Lenny, que está comiendo chetos, miren los dedotes, miren los dedotes. A ver, di good morning, good morning to you, to you, to you, to you, to you, to you. Dile a Lluvia, Lluvia, happy birthday, I love you, Lluvia, mándale un beso a Lluvia, mándale un beso así, así, dale, a ver, dale, un beso, dale, una, dos, tres, muau, cochina.